Música Pero lo que entendemos que es más importante, por encima del dinero, que también lo es, es aportar modestamente nuestra experiencia en lo que es la gestión del agua. Música La dinámica es que, fijando las dunas, se está consiguiendo fijar a la población local en sus lugares de residencia. Música Que además, lo que es la repercusión en la población, tiene un impacto increíble. Y sobre todo el impacto es en general en la población, pero en especial en las mujeres. Música 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 Música